Dicen por ahí que están muy sexys tus huequitos, tus ojitos. ¡Ay! Gracias, ¿qué andan diciendo eso? Ah, en Twitter. En Twitter me dijeron, en Twitter. Arroba, yo soy Nash. ¿Y cuál es tu Twitter de una vez? Yo no tenía antes de entrar aquí, solo Facebook. Para los que me quieran agregar, es Lalo, espacio, de Cesarte, como mi apellido. No sé si aquí han puesto mi apellido, ¿no? Bueno, para deletrearlo es D, luego sigue un apóstrofe, E mayúscula, S, E, Z y arte, como se escucha. Arte, todo junto. Decesarte. Decesarte. Lalo, decesarte. Bien. Oigan, empiecen a mandar todas sus preguntas porque vamos a estar en esta sesión a gustísimo de preguntas y respuestas. Lo que usted quiera, lo que usted mande, les vamos a estar contestando. Bueno, ¿yo qué? Y yo les voy a contestar todo lo que me pregunten, ¿eh? Yo no me rajo. Bien, yo le dije, aguantas, vale, dijo que sí. O sea, es que aprovechenle, aprovechenle. Oigan, vamos a arrancar. Dime antes de esto, ¿qué tal te sientes? ¿Cómo te sientes? Pues ya un poco mejor. Ayer sí me sentí triste porque yo no me quería ir aún. Es fuerte estar en la casa. En algunos conciertos mucha gente me decía que diera un poquito más de show, pero yo creo que no vine a eso. Yo creí en otras cosas y estoy agradecido. No reprocho nada, al contrario, estoy bien agradecido. Pero en vez de dar show me la jugué a ser lo que soy. Yo creo que para ser artista no se necesita andar haciendo cosas extravagantes fuera de eso. O sea, uno puede ser un ser humano común y corriente y el artista está arriba del escenario. Una vez que se baja, al menos yo así lo veo, ¿no? Pero pues sí me dolió porque yo sí quería llegar a la final. Creo que sí tenía algo de gente que me apoyaba. Se los agradezco. Muchísimas gracias. Hoy en la mañana hablé con mi papá y me enteré que apenas hoy me pude enterar que el gobernador de mi estado apoyó con los autobuses que venían. Muchísimas gracias, señor Javier Duarte de Ochoa, por todo este apoyo, porque sin usted no hubiera sido posible. Y por ahí dicen que fue la mejor porra, ¿no? Eso yo te iba a decir. Si de una porra, y no me van a dejar mentir, si de una porra se hablaba, era la porra de Eduardo. Que aparte eran como, tenían tanto cariño que hasta lo compartían. Le sobraba, sí, con todos, con todos mis compañeros. Bien padre. Sí, también ahorita que pasé, alcancé a ver rápido que todos mis compañeros tienen la playera que les dio mi porra. Ay, te extrañan. Un detalle linda. Te extrañan mucho y Gustavo está, hijos, de verdad casi en depresión. Está muy triste, muy triste. Oye, dice Alejandro, bueno, dice Ani, primero Ani. Dice, amigo, te queremos, eres el mejor. Ah, muchas gracias, Ani. Qué bonito. Dice Alejandro Gámez, qué bueno que saliste, me quedan muy mal los compas. Se creían los mejores de la casa y dueños de la casa. Hasta piscina querían quitar. ¿Estás de acuerdo? No, ellos ni se metían a la alberca. No, los compas siempre se metían bien tranquilos, ¿no? Sí. Pero bueno, Alejandro, bueno. Pero bueno, a lo mejor Alejandro vio por ahí algo y... Alex, no seas culpa entonces. Está bien, está bien. Pero algún día nos vamos a ver. Dicen, ay, oye, dice Martis de Tijuana, ya se ve, qué guapo estás, Eduardo, quiero. Está apartado. Sí, ya tengo novia. O sea, no para toda la vida, uno nunca sabe. Pero mi novia es un amor, no es celosa, te lo juro. Neta, ya la conocimos. La chismosa, ya la conocen. Vino, vino un día y está bien chula y es muy buena onda y se te quiere. Sí. Ya va, la chismosa cana. Oigan, este, pregunta Alejandro Aguilar, ¿y Tadeo? Alejandro Aguilar, yo te pregunto, ¿y Tadeo? Neta no lo sé. No sé, ahorita preguntamos, yo no sé si se tardó, no tengo una idea. Ahorita preguntamos y les cuento todo. Dice Liz Mari. Hola, Eduardo, saludos desde Mérida, Venezuela. Somos tus fans número uno, Liz Mari y Marilis Castillo. Mándales besos. Muchas gracias a todas las chamas. Como me dice mi compadre, ya me enseñó las chamas. Un beso para todas mis niñas chulas de Venezuela. Y porfa, les encargo a mi compadre Ronald que lo sigan apoyando mucho. Yo toda mi porra ahí está con los compas y vamos a seguir votándole. Así es que ustedes también. Y muchas gracias por todo el cariño y el apoyo que me han demostrado. Guau. Oye, dice Andrea Ponce Chacón. Eduardo, cásate conmigo. Eres uno de mis favoritos para ganar. Sigue siendo mi favorito. Ánimo que la vida sigue y por algo estás acá afuera. Tú puedes y eres un ganador. Muchas gracias. Oye, ¿cuándo te ibas a imaginar el cariño de tanta gente de tantos lugares y que te iban a estar diciendo, cásate conmigo. O sea, todo esto hace unos meses. Eso es bien chistoso porque yo nunca he sido así como que me sienta galancillo ni nada. Y ayer en la noche pude ver unos comentarios en Twitter y yo estaba a la risa. Digo, ya, ¿de dónde me ven, guapo? Pero yo digo que soy feo con suerte, ¿verdad? Algún encanto de vos de tele. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Dice, bueno, ya te contesté, Jorge Rodríguez y Bania. A todos ustedes les tengo una respuesta que tendrá que esperar cinco minutos cuando yo les pregunte a producción. ¿Va? Juan Carlos García Flores. Dalo, yo te hacía para la final. ¡Qué malo que no quedaste! Es difícil, ¿no? Como salir y ver la realidad. Sí, es complicado. ¿Sí? Es triste pero a la vez contento. Estoy contento porque sé que vienen cosas buenas. Bien, esa es la actitud. Me gusta. Dice Teresa Rusú. Eduardo, fue muy injusta tu salida. La que tenía que haber salido es Melisa. Una pregunta. Aquí en el chat se rumora muso. La que no sabe leer soy yo. Se rumora mucho que Melisa y tú coqueteaban espaldas de Paco. ¿Es verdad? Porque hay videos, ¿eh? Ah, mira. ¿No era Melisa? ¿Era Dariela, no? Esa era Dariela. No, con Melisa no, nunca. No, ¿verdad? Yo también creo que no. No. ¿Pero con Dariela cuándo? Ah, no es cierto. Dariela era mi novia de la academia. Dariela era mi novia. Es mentira. Mira, dice Ani García. Lalo y Dariela, ¿será? Se ven súper lindos los dos. Saludos desde Monterrey. Y un saludo a mi niña Dariela Chula, que no la he visto, tiene días, pero la quiero mucho. Dariela, tenemos un compromiso de que vengas un martes, ¿eh? Tienes que venir a verme, no me has dado mi beso. ¿Qué pasó? Ay. Dice saludos desde Guadalajara, suelo y papá de Dari, tu suegro. Señor, se los presenta. ¡Basta! Lo invocamos con el pensamiento, mire. Siempre los veo. ¡Qué bárbaro! Y un beso a Dariela, que neta siempre está pendiente, es una reina. Dice... ¡Ay! Como Luis Mari y a su hermana le mandaste un beso, dicen que sienten que se mueren, te quieren mucho, te aman las gemelas de Venezuela. ¡Ay, su que tal! Los quiero conocer. Voy a ir con Ronald a Venezuela, ya hicimos un trato y si hay posibilidad, vamos a avisar cuando esté yo por allá, a ver si nos podemos ver por allá. Háganle sus arepitas, muchachas. ¿No? Algo así. Dice hola a todos. Eduardo eres un buen cantante. Tú sigue adelante, nunca dejes el sueño de ser artista. Tú sigue adelante, ya verás que serás un gran cantante y hasta compositor, dice Manuel Rodríguez. ¡Qué padre! Manuel Rodríguez. Muchas gracias, Manuel. Sí, así es. Ese es uno de mis proyectos que ahorita quiero a ver si... ¿Componer? Sí. ¿Pero ya tienes canciones? Sí, tengo varias canciones. ¡Wow! Pero quiero hacer ya una propuesta formal y a ver si se puede grabar disco y... Ando con algunos proyectos en la mente, pero bueno, hasta no hablar con los ejecutivos de aquí de la empresa y ver qué pasa. No me puedo adelantar, pero... Oye, ¿pero qué música te gusta? ¿Qué hacías? ¿Tú hacías pop? Yo hacía pop. Porque luego te pusieron como más grupero y re bien. ¡Re bien! Me salió el hecho. Fíjate que está bien chistoso. Yo empecé desde los siete años más o menos a cantar, desde bien chiquito. A los quince años entré a una rondalla y así fue donde se me empezó a quitar el miedo, la pena por los escenarios. Ajá. Y como a los dieciséis, diecisiete empecé a cantar en cafecitos. En los cafés, pues lo que se canta común es, pues, canciones tranquilas, baladas, trova, un poquito de pop. Y eso es a lo que me dedicaba y me gustaba mucho. De hecho, mis canciones la mayoría son de ese género. ¡Órale! Pero cuando cumplí diecinueve años me metí a estudiar ópera, entonces también sé cantar ópera. ¿Qué tal? Oye, hace ratito que los que estaban en el chat anterior que estábamos platicando con Lice de prepararse, ahí está. O sea, para estar en la academia también hay que estar estudiando antes, ¿no? Sí, claro. Tiene que haber como todo un rollo. Oye, ¿tú entraste recomendado? No, fuera nada. ¿Vieron, muchachos? No, de hecho yo por eso estoy bien agradecido con Dios, con la vida. Una vez lo comenté en la casa que cuando llegué al casting final aquí en México me puse a pensar y yo dije, tal vez no quedo porque yo no tengo ninguna historia que contar, ni de trágica, ni de nada. O sea, gracias a Dios me tocó la fortuna de vivir en una familia unida, que me quieren, que siempre me han apoyado. Entonces, pues, por algún momento llegó a pasar por mi cabeza, pues no tengo el contacto de nadie de aquí, de que es mi amigo o lo que sea, nada. Y también que yo no tenía la historia para darle al show, ¿no? Pero pues gracias a Dios hubo esa oportunidad y pues estoy contento, estoy contento y satisfecho, aunque me hubiera gustado ir por más. Qué padre, ¿ya ven? No entran recomendados a la academia, de verdad, no dejen de hacer casting, no dejen de luchar, porque si se van con la finta, no sé si no van a poder entrar. Aparte cuesta trabajo, yo hice cinco castings, no entré a la primera. ¿Cinco años? Yo hice cinco y fue bien chistoso, es como, y más creo en lo que el universo nos tiene a todos preparados, lo que Dios nos tiene a preparados, porque este casting yo ni siquiera pensaba hacerlo. Yo lo hice porque mi hermana también canta, ella tiene 19 años y ella es la que realmente tenía como que la super ilusión, y guau, y la academia, quiero ir. Entonces yo la llevé y ya cuando estaba formada, dije, pues si ya estoy aquí, también lo he intentado y no he quedado y también es mi sueño, pues lo voy a hacer. ¿Cuántas historias hemos visto así? Pero si mi hermana no hubiera dicho, Lalo, llévame a hacer casting, yo no estaría aquí. Guau, hay que ir, muchachos, hay que ir. Y Pechu la conoces, ¿sí te llevas bien con mi hermana, verdad? Venía todos los domingos. Venía todos los domingos la hermana. Ya ven, qué padre, serécelos. Y canta bien bonito, canta bien bonito. Por eso es que a veces voy a tocar un tema de otra persona, de Eric, que a veces no sé si, bueno, escuchado que a veces es criticado porque el hermano, pero yo no creo que tenga nada de malo y que si es recomendado o no. Puede ser, pero creo que tiene talento y eso es lo que vale la pena, ¿no? Aparte, la verdad es que yo estuve en el casting y sí les puedo decir que Eric hizo todos y cada uno de los filtros, igual que todos hicieron los filtros. Entonces sí que no se malinterprete porque lo que a mí me preocupa de que piensen que son recomendados más que nada es que como tú creas que la gente que entra a la academia es recomendada, dejes de ir al casting y te perdes la oportunidad de estar y de que realmente cambie tu vida. Entonces neta, no se vayan con la finta, sigan haciendo casting, pueden estar en la próxima academia. Dice Eduardo José García Torres, saludos desde Venezuela. Yo pensé que sí ibas a la final, pero vendrán cosas mejores y te deseo muy buena suerte en tu carrera y me divertí mucho con los compas, con la bolita que le hacían a los muchachos. Un abrazo. Ya les estábamos enseñando a Ronald las picardías y groserías de aquí de México, los albores y todo. Qué chido. Oye, Lupis Rentería dice, lo conozco medio borrachira en Cholula, saludos. A poco, ¿quién es? ¿Quién es? Lupis Rentería. Lupis, Lupis. Ya te andan quemando. Pues seguramente andábamos en la fiesta y... Pero no, Lupita, sí, si te veo, sí me acuerdo. Por nombre está... No, a ver, no ponen dónde. En Cholula. No podemos decir, ¿verdad? De lugar. Ah, no. Dinos dónde. Sí decimos. En secreto. O yo veo nada más en la pantalla y ya me voy a acordar de volada. Pero sí, saludos, Lupis. Dice Jorge Rodríguez, ¿con quién de plano jamás harías un dueto de entre tus compañeros en la academia? Si se presentara la ocasión. Hacer un dueto para una presentación nada más, lo haría con cualquiera. No, pero así de... Pero hacer un grupo, hacer un grupo... No, pues... Velo. Sería por el género, porque todos estos me caen bien y a todos los respeto y los admiro por el trabajo que hacen, pero... A ver, a ver, por otro género... ¿Con Elisa harías un dueto? ¿Con quién? ¿Elisa? Pues sí, ¿por qué no? De banda o algo así. ¿Sí? ¿Con cualquiera? Sí. Sí, con cualquiera me lo aventaría. Regaladote el muchacho. ¿Qué le hacen? ¿Qué le hacen? Dice... Ale Rodríguez, está muy guapo, jajaja. Neta suerte, soy de Durango, México. Un beso y un abrazo. Regresaselo. Un beso y un abrazo para todo Durango y para ti, Ale, en especial. Durango es una tierra que nunca he podido ir por allá, no conozco, no tengo la dicha de conocer, pero ya tengo varios amigos de allá. En el grupo que estaba yo antes, el vocalista que ha cantado conmigo, él es de allá y me ha invitado a varios veces, pero por cuestiones de trabajo y eso no ha podido, pero si Dios quiere ya estaré por allá pronto. Ay, me gusta, me gusta la idea. Y más sin invitarle, yo voy para allá, más sin ir a donde que me ponga dirección y todo. Invítalo, Ale, aprovecha. Oye, dice Teresa Rosul, Lalo, hay un video que ya lo verás, que le preguntas a Carmen que si se bañó porque huele mal, porque veíamos que solo se bañaba los sábados, ¿es verdad o olía mal? Sí, Carmen, huele mal. No, 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 Carmen es bien limpia, no, la molestaba yo. Oigan, pero aparte si están brinque y brinque todo el día, pues tienen que oler de sopa en algún momento. Eso sí, ahí estamos, a lo mejor en la tele nos vemos bonitos, pero si se imaginan los olores que hay ahí adentro, le cambiaran de canal, se los he puesto. No manches, aparte están encerrados. Bueno, esa es otra historia. Y más con ganador ahí adentro. Oye, dice Marilín Izaguirre, Eduardo, te amo, así. Yo también te amo, gracias mi niña. Oye, dice Ibania Estrada, repite tu Facebook y mándame saludos. ¿Cómo se llama? Ibania. Ibania, Ibania, a ver, ahí te voy de nuevo, es Lalo, así como se escucha, luego en un espacio, y de Cesarte, que es mi apellido, te lo voy a deletrear, es D de dedo, apóstrofe, E mayúscula, y ya las que siguen son minúsculas, S, E, Z, A, R, T, E, Lalo de Cesarte. Muy complicado, Eduardo, pero ya nos prometió que va a cambiarle y va a poner Eduardo Academia o algo así. Sí, sí, prometo hacer un cambio ahí. Oye, sí, va a abrir Twitter, ¿va? Sí, sí, claro. Dice Nanjulis Urbina, Eduardo, eres como Sansón, te cortaron los rulos y se te fue la fuerza. Sí, eso dice. Te fuiste atacando en el proyecto. ¿Mande? Dice que cuando te quitaron los rulos, te fuiste atacando en el proyecto porque al principio brillabas muchísimo. Sí. Bueno, pues, hay cosas que, yo no puedo hablar mal de nadie, menos de los maestros, pero yo creo que mucho influye también lo que le hacen ver a la gente cuando te dicen sus comentarios de cómo te está yendo. ¿Tú dices por un comentario que te hicieron justo un día antes de salir? No, fueron comentarios que vinieron desde hace como un mes. No fue un comentario en especial. Oye, un viernes. Sí. Es tu último viernes, ¿no es cierto? Es tu último jueves. Te vimos muy molesto con la vida. Y entonces, platicabas con Tadeo. ¿Fue jueves eso? Qué casualidad. No sé en qué día vivíamos. Que salieron los dos. Pero platicaban en el piano de la desesperación de estar dentro y de que ya estaban un poco mucho hartos. ¿Crees que eso haya influido? A ti te regañaron porque dijeron que eras bien estricto. Digo, bien como obediente y que te había salido el huacal. También es momento para que le digas a la gente que así como a las mujeres nos baja, muchachos, a los hombres también a veces tienen sus días, déjenlos. Además, eso es normal, pues somos seres humanos y podemos ser, puede haber una persona muy enojona, pero un día lo tiene feliz y se la pasa súper contenta y súper cariñosa. A mí, no sé si sea tan cariñoso y tan alegre, pero de vez en cuando sí me dan mis días de tristeza y de que me da coraje muchas cosas. Y sí, ese día yo estuve platicando con Tadeo que no sé si todo se vio en internet, no lo sé, pero lo que le dije, sí, me enteré de muchas cosas que me decepcionaron. Oigan, pero sí es muy importante, neta, que tengan claro y que siempre hay que verlo todo desde todas las perspectivas. Al final, si eras un chavo súper disciplinado, siempre le echaste ganas y no se vale que por un día digan, ay, Eduardo se salió del huacal, pues tampoco, ¿no? Sí, no, no, pues me sentí mal ese día y creo que todos tenemos derecho a un día en la vida sentirnos tristes o enojados. Y a odiar la vida un día y no pasa nada, hombre, al día siguiente te compones, ya te desahogaste, ya estuvo. No, pero eso sí quiero aclarar, yo nunca dije que odiaba la vida ni nada y de hecho ya estoy bien agradecido y ese día lo dije, solo que me enteré de muchas cosas y que pasan y que a veces pues no están en manos de nosotros y... Claro. Oigan, lo de dar la vida le dije yo como ejemplo, ¿eh? No crean que dije que el muchacho dijo, nomás yo que tengo que hacer un poco en exceso las cosas, pa' hasta así nomás, porque es mi chamba, ¿va? Oye, dice Ulises Ruiz. ¡Copadre, ¿qué onda? Dice, irse Coutinho, tu novia. Muy chula. Sí, sabemos que es irse su novia. Dice que te ama. Te amo, mi niña, ya te voy a ver al ratito y estoy contento por eso, viene ahorita en el camino. Ay, queremos ver el beso, ¿va? ¿Por qué no llego a esta hora para el besuqueo? No, queremos ser testigos. Ay, le voy a dar un beso. Ay, el micro, el micro. ¿No se puede quitar de acá? Un micro, lo sepa. Un micro no se para, bueno, mi amor, es de acá. Lo hay bien, dice. Te amo, mi niña. Ay, qué bonito. Silvio Latuada dice, Eduardo, ánimo, no hay mal que por bien no venga, mucho éxito. Saludos desde Tampico. Desde Tampico, órale, qué padre. Quiero aprovechar para agradecer a toda la gente de mi estado, de Veracruz, que me apoyó, en especial a mi ciudad, Jalapa, que ya en la mañana que hablé con mis papás, hablamos rápido, pero más o menos me contaron de todo lo que estuvo haciendo allá la gente, de veras, qué lindos. Hay muchos que no tengo el gusto de conocerlos, pero el simple hecho de que hayan visto los programas y hayan dicho, él es de Jalapa y me gusta lo que hace, eso lo tengo aquí en el corazón. Ay, qué bonito. Qué mejor apoyo que el de tu tierra, ¿no? Mira, se me encuera el chino. Oye, no, se me enchina la piel, pues. Dice. Un poco nerviosa, ¿verdad? Sí. La verdad. Ya ven, es que soy fa con suerte. Ay, ese guiño es todo para acá, ¿verdad? Eh, 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 eh. Niñas, fui una causa de Martes y Miran en el total es internet, ¿eh? Dónde está la censura. Por cierto, ¿qué dijo Ulises Ruiz? Ya ni, ya ni escuché. Eso, que tu novia te ama. Ah, eso, eso, ah, ya. Sí. Dice Monkly Carrillo, tienes una hermosa sonrisa. Saludos desde Durango, somos fans de Gaby Luna. Saludos a Gaby. Muchas gracias. Saludos a mi chula también. Dice Montserrat Marisol, Lalo, cantaste padrísimo ayer, saludos desde Texas. Muchas gracias, gracias. Dice, thank you very much, yeah, you know. En inglés. Sí, claro. Thank you very much. Bien. Dice Inzu López, Eduardo, quedaste plasmado ya en nuestro corazón. Ay, qué bonito. Muchísimas gracias. Eso es lo más importante. Lo mejor no puede llegar a la final, pero toda esa gente que realmente me apoyó y que vio que yo me porté, como siempre quise desde el principio, sin venir a dar show, sin nada. Y eso les gustó a ustedes, se los agradezco, me lo llevo en el corazón. De verdad, muchísimas gracias, porque creo que eso es lo más importante, que yo haya tocado el corazón de ustedes y que les haya gustado mi trabajo. Eso para mí es lo más importante de esto. Qué bonito, de verdad, de verdad, qué bonito. Oh, y sigue la matadando. Que dice Carlos Huitrago Medero, que por internet dicen que Eduardo y Melisa tienen onda, aunque saben que no, pero están criticando a Melisa mucho por ese asunto. ¿A poco? ¿Sí? Pero, ¿y de dónde? De eso estoy sorprendido, porque en la casa... Yo también. Una vez tuvimos una... Ah, a lo mejor puede ser porque una vez estaba yo en la alberca con Paco nadando y le dije, Melisa, ¿lo amas? Para que se lo dijera, ¿no? Yo estaba ahí como de cupido entre ellos, ¿no? Y empezó, dijo, no, no, no. Y yo le dije, bueno, entonces me amas a mí y empecé yo a cotorrerla, pero pues era relajo. Ah. A lo mejor puede ser por eso. Ahora entiendo, puede ser, pero no, hombre, pues si Melisa se le caí la baba por Paco y Paco por Melisa. Sí, lo amo, lo amo. Están tan cañones. Dice Karen López, saludotes, Eduardo, espero estés bien y muchas felicidades por todo lo que hiciste en la academia. Espero verte pronto, atentamente. ¡Ay, es Karen la culichi! ¡Culichi, chula! Besos, Karencita. ¿Dónde andas, Karen? Oye, hoy en la noche vamos a ir a cotorrer por ahí, así es que espero verte al ratito. ¿Anda aquí en DF? Sí, ¿no? Al rato nos vemos, Karencita, hay que pasarnos números. Oigan, y también punto importante, todos los exacadémicos siguen preparándose, hay muchos que se quedaron viviendo aquí en el DF, están tomando clases súper intensivas de baile, de actuación, de conducción, o sea, de canto, obviamente, o sea, al final es un rollo de seguirle, ¿no? Claro, sí, sí, yo no pienso dejar de prepararme, es súper importante. Oye, Manuel, Alejandro Campos Garcís, ¡carnol! ¿Cómo estás, viejo? Me dio mucho gusto verte en el concierto, me hubieras dejado el dibujo que traías, pero bueno, ni modo, no se pudo, pero de verdad le agradezco todo lo que has hecho por mí, carnal, yo no sé, pero estoy seguro que has hecho algo ahí en Jalapa para recaudar dinero, no sé, qué sé yo, gente, votos, te quiero, carnal, mucho. Y el Manuel Alejandro es bien rico ahorita en Jalapa. Oye, dice, viejo, se te sueño mucho. Pues todo se lo gastó en cerveza y, no, ni toma, mi amigo, ni toma. Dice, eres la pura ley, siempre te apoyaré, ¡ay, qué padre! ¿Quién dice mi amigo? Gracias. El Manuel Alejandro. Y llegando a Jalapa vamos a cantar juntos, ¿eh? Él es un gran cantante, lo pueden agreglar ahí en Twitter. ¿Cómo? Es un gran cantante, no, no sé cuál es el suyo. Bueno, búsquele, Manuel Alejandro Campos Garcís. Oye, dice Karen Espinosa, Lalo, eres único, eres súper talentoso, lástima que no va a estar en los votos, esperemos que no te alejes mucho de este medio. Muchísimas gracias. Oye, Analu Escriba, saludos desde Guatemala, eres bueno, buen. Gracias, gracias, un abrazo y saludo para el papito, el papito Honche. El negro Honche. El negro Honche. Oye, Fadi Santos dice, Wendy, Wendy, entre paréntesis, tu hermana, me está, dice y dice que te ponga que te ama, ja, 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 ja. Te queremos, Lalo, saludos de Fadiola. Fadiola, estoy enojado contigo, Fadiola, nunca me viniste a ver un concierto, ya no te quiero, amiga. Nada, no es cierto, te quiero, hermosa. Sé que siempre me apoyaste y ya nos veremos por ahí en Jalapa para festejar. Ay, qué bonito, tu hermana divina, pero bonita hermosa, hermosa. Fernando Oviedo dice, hey, estoy inconforme, te apoyo en tu regreso. Ah, ¿haber regreso? ¿Puede haber regreso? No, si hay regreso, se los voy a agradecer enorme, yo sí me gustaría regresar, la verdad. Oye, dice Perry, playtipos. Lalo, ¿viste que Gus, Gil, Carmen, Ronald, Janilén, Melissa y Pablito se pusieron la verde de tu porra? Sí, 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 qué lindos, muchas gracias. Sí, está increíble, ¿no? Dice Karen Espinosa, no, Lalo, eres único, eres súper talentoso, lástima. Ay, ya lo leí. ¡Dah! Perdónenme. Es una cosa bárbara, aparte es un chocón, pero te respeto, Ilse, te respeto. Dice Juanito Sarazar, ¿no es nada de Eduardo Yañez el actor? Antes de su corte de cabello se parecía más. Sí, ya me había dicho. Jesús debió haber salido en lugar de Eduardo, Jesús es un pesadito. Yo creo que en nombre de todas las chavas que están viéndonos desde su casa por internet, si queremos saber si se parece a Eduardo Yañez, Lalo, se tiene que quitar la camisa. Sí, no, así ya no me parezco, nada más de acá. Niñas, se nos pone difícil. Dice, Dichi, Dichi en las preguntas, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Dice Baruch de César, ¡ay! ¡Prima, chula! Mi prima, qué pacho, prima. Dice, hola prima, qué bonita está tu prima. Hola prima, estamos súper orgullosos de ti, lo hiciste excelente y eres único. Rico, recuerda que esto apenas empieza, aparte te ves súper contento, todos en Pachuca te queremos y te seguiremos apoyando. Gracias prima, sí, la verdad estoy feliz, me hubiera encantado llegar a la final, lo repito, pero acuérdate que nosotros creemos mucho en Dios y Dios nos tiene algo preparado y si salí en este momento es por algo y solo espero que venga lo mejor prima. Te quiero mucho y gracias a ti, a tus papás, a tus hermanos por todo el apoyo. Ay, qué bonito. Rosy González Santos, Eduardo, yo te apoyaba, no debiste haber salido tú, ¿ok? Saludos y estás bien guapote, cuídate. Rosy, ¿y votaste, Rosy? ¿Votaste? Sí, sí votó, sí votó. ¿Sí? Gracias, Rosy. Oye, Talia Heredia dice, sin darle la academia no es lo mismo, eres el mejor. ¡Ay, qué linda, Talia! Es amiga de mi novia ya, Talia. ¿Ah, sí? Sí, la Talia chula. Dice María Cristina, hola Eduardo, nos dio tristeza que salieras, el club de fans de Carmen te apoyamos y esperamos que vengas a Zaguayo, Michoacán, a cantar con Carmen. Eres grande. No, muchas gracias. Grande. ¿Pero por qué lo dicen? ¿Qué le conoces? No, es que Carmen me molestaba de algo y yo digo, no, chaparrita, espérate. Ay. No me chiquiera. No se quiere quitar la camisa siquiera. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a comprobar? ¿Dónde está el momento de comprobación? Bueno. Dice Dishi Gaby Soto, Lalo, canta muy padre, seguro te irá muy bien, suerte desde Sonora. Muchas gracias, corazón. Dios quiera que sí, nos va a ir muy bien, vas a ver. Mira, Alicia Méndez dice, los compas te extrañan mucho. Yo los extraño. Fíjate que es algo que agradezco de este proyecto maravilloso que aprendí a tener amigos, amigos de corazón, amigos para siempre y creo que ellos tres lo van a hacer para toda la vida. ¡Guau! Oye, dice Raíces de Tierra Caliente. Hey, Lalo, saludos desde Chicago, sigue le echando ganas, te lo mereces. Hay varios que son los que se deberían de haber ido, tus cuates del Grupo Raíces. Gracias, muchas gracias. ¿Ya son tus cuates, Raíces? Grupo Raíces, un saludo, gracias. Astros, te los presento, pero ya son tus cuates bien allá, compadres. Ya son mis cuates. Y todo. Y sí. ¿De dónde ser el club de los compas? Vamos a echar unas cervecitas mínimo, ¿no? Para que valga la pena. Sí, yo quiero hacer eso. Vamos a hacer un tour. Ya estábamos planeando que en la ciudad de cada uno y en los países, porque queremos ir a Puerto Rico con Javi y a Venezuela con Ronald, a Estados Unidos con Gustavo y en Veracruz. Y hacer ahí en cada lugar una presentación de los cuatro. Eso está bien padre. Oigan, les tengo un comercial, un comercial. Este viernes, sí, escuchaste bien. Este viernes, de 2 a 6 de la tarde, va a haber un videochat del terror. Y no por la gente que viene, no. Del terror, porque es de Halloween y de muertos y todo. De verdad está bien padre. Conéctense de 2 a 6 de la tarde. ¿Quién va a estar? Nada más y nada menos que... ¡Edouardo! ¿Ven que no es del terror? Muchas gracias. Pero haremos que se ponga algo del terror. Y una cantidad de famosos... ¿Por qué no nos espanten? Una cantidad de famosos se me van para atrás, muchachos. Entonces no se me vayan a dejar de conectar. De 2 a 6 de la tarde, este viernes, este, este, este. Oye, dice Alecita Amavisca. Eduardo, un gran saludo desde Ciudad Obregón, Sonora. Yo te veía en la final junto con Paco. Todo el apoyo siempre. Queremos tu disco. Muchas gracias, Alecita. Sí, si Dios quiere, pronto estará. Dice Juan Fernando Vázquez Mendoza. Y esto es un ultimátum para mí. Por favor, di dónde está Tadeo. Da una respuesta. Eduardo. Yo sí sé dónde está Tadeo. Digo, Juan Fernando. Yo la respuesta no la tengo. Él sabe. Porque yo no tengo ni idea dónde. Y cuidado con tu respuesta. Porque es un ultimátum, Juan Fernando. No, mi güera chula no quiso venir a dar entrevistas ni nada. Pero yo la apoyo. La apoyo y la quiero mucho. ¿Sí? ¿Y te la ves su casa y se deja? Eso no se puede platicar. ¡Ah! Ahí está. Está bien, mi novia. La dejé con seguro para el rato que llegue al hotel. Bueno, está bien. Vamos a seguir leyendo comerciales. Comerciales, esperen. Digo comerciales. Comentarios y preguntas. Este público bonito, público chulo. Oigan, ahí va más. Dice, dice Alma García. Lalo, qué mal que haya salido. La que debía irse era Melisa. Te tengo una pregunta. ¿Con quién fue con el que menos te llevabas en la casa o que te caiga mal? Pero dime, hombre. No digas, todos éramos felices. No, de verdad, a mí todos me caían bien, todos. Pero con el que tal vez menos me llevaba, con Jesús, yo creo. Bueno, es que mucha gente tiene un poquito de problemitas con Jesús. Un poco, nada más. Dice Lupit Stobar. Saludos desde Texas. Besos, nunca te rindas. Eres el mejor. Muchas gracias, corazón. Dice su lema, Alicea. Saludos desde Puerto Rico. No debiste haber salido. Me encantas como salsero. ¿Qué tal? Muchas gracias. Sí, fíjate que algo que me encantó también de aquí es que conocí y canté varios géneros que a lo mejor yo no creía que tenía potencial para ellos o que nunca los había hecho. Y pues, a lo mejor mi trabajo no fue de 10, pero sí estoy contento y sí me gustaría probar cualquiera de ellos. Ay, pero sí brillaste muchísimo. Sí te echaste muy buenos conciertos. Apóyate a ti mismo. Sí, yo sí estoy satisfecho. Sí me gustó. Sí, estuvo muy padre. No te hiciste muy buenas canciones. Muy buenas. Gracias. Dice Carlis Hernández. Lalo, saludos desde Guadalajara, Jalisco. Tienes una sonrisa linda y un talento enorme. La que debió salir fue Melisa y no tú. Oye, ¿tiene Facebook o Twitter? Carlis. ¿No te acuerdas que tiene un Twitter muy difícil, tiene un Facebook muy difícil? Lalo de Cesarte. De Cesarte. Con SZ, ¿no? Sí. El apellido debe estar aquí, me imagino, o en la página de la Academia debe estar mi apellido. Y ese es mi Facebook. Me pueden agregar, es Lalo, espacio, de Cesarte, que es mi apellido. Bien, entonces un beso a toda la gente de Guadalajara. Neta. Y arriba a las chivas. Yo soy chiva de corazón, ¿eh? ¿Sí? Sí, claro. Pues acaban de ganar. Sí, ¿cuánto quedaron ayer? De veras, él fue el clásico, 3-1. Yeah. ¿Qué tal? Este, la que no sabes, viendo que conteste nosotras. Este, Alejandrita de Lesma. Lalo, eres lo máximo, te apoyamos en la delegación Coyoacán, buena vibra. Ah, muchas gracias. Saludos a todas las delegaciones de aquí, de Distrito Federal. Ya me voy a volver chilango, yo me quedo aquí a vivir, ¿eh? Ya es un hecho. ¿Ah, sí? Sí, claro. Ilse, ¿qué onda? Me la voy a hacer. ¿Te vienes al DF o qué? Sí, también yo creo que... ¿Te queda el hombre? Vente. Va. Cambia tu trabajo. Y ya. ¿No? Sí. Cásate, que te pida mutimulense. No es cierto, no es cierto, están muy chavitos. Oye, dice Fernando Oviedo, sí, yo quería que regreses, así que haremos lo posible para que estés adentro. Ustedes tienen que tener una oportunidad. Muchísimas gracias, Fernando. No, era una niña. A Fernanda. ¿No me dijiste a Fernando? Te digo. Dice Guillermo, este, Susa Rey, Itadeo, Itadeo, Itadeo. Itadeo, Guillermo, pregunto, ¿y Itadeo? ¿Neta iban a venir los dos y no llegó Itadeo? Es una respuesta que no tengo. No sé qué pasó. Me encantaría darles una respuesta concisa. Estaban citados aquí al área de internet a las seis de la tarde. Itadeo nunca llegó. Estamos investigando qué onda, por qué no llegó. Obviamente con la gente de la producción de la Academia y de la Casa y todo esto. Y en cuanto tengamos una respuesta, es muy neta, les voy a decir con todo cariño. ¿Va? Porque tampoco quiero mentirles. ¿Qué tal que yo les diga que está enferma y no es cierto? ¿Mejor? No, todo está bien. No se preocupen. Ella anda rocanroleando, disfrutando. Sí, a lo mejor hasta en Cuyoacán. No, no es cierto. Oye, dice... Mira qué padre, Jordi Moreno. Lalo, saludos desde Guatemala. Apoyamos muchísimo a Hanser por acá. ¿Quién crees que va para la final? Y esperamos verte por acá. Yo creo que Hanser está en la final. Yo también. Sin duda. Está fuertísimo, ¿no? Sí, sí. Un talentazo. ¡Negro Hanser! ¡El negro Pepi! Dice... Nanyuli Surbina. Eduardo, eres un gran hombre y muy sencillo. Lástima que te hagan falta hacer más cosas para durar en el proyecto. Un romance con Dariela. Los hubiera ayudado a los dos a permanecer. No te dieron buenas canciones. Siempre le dieron las mejores a Gil y a Eric. Bueno, de eso, pues... ¿Qué te puedo yo decir, amiga? Amiga mía. Sí, efectivamente, a mí me dijeron que hiciera incluso show. Algunas personas, pero... Creo que lo más importante es mantenerse uno con la convicción que quiere. Y eso nunca fue mi prioridad. Si yo hubiera querido, pudiera haber hecho muchas cosas de show. Pero no es a lo que yo vine. Yo vine a aprender. Bien. Además, ¿sabes qué? Yo creo que las canciones al final del día... Y esto te lo digo como mera televidente porque no tengo idea de la música ni nada. Pero las canciones al final, cuando eres un artista, son que te toquen bailas. Exactamente. Entonces, eso de que te tocan las mejores o no, es algo bien subjetivo. ¿Las mejores para quién? Para el que te las asigna o para ti o para el público. Está cañón. Incluso ha sido muy curioso porque luego ha pasado con otras personas que tienen la mejor canción, tal vez, del duelo. Y muchas veces se menosprecia a la persona que está por la canción que tiene, a la otra. Y termina ganando. Aparte, yo quiero agradecer a quien te haya puesto las canciones de Pasito Durandense. Sí. No es que yo diga nada que le haya visto, pero a qué bien baila el muchacho. ¿No? Diego. Yo lo veía cuando daba vueltecita y todo. O sea, Diego. Gracias. Si deseas, vamos. Este... ¡Ay! Le quiero mandar hablando de esas, vamos. Un beso muy grande a Alan. Besos. Ah, que Alan... Es que mi chichero está fallando. Que me cambie la pila. Toma de error de pila. Pero que Alan le mande muchos saludos en Ovaro. Alan, donde... Oye... ¿Anda aquí en México, Alan? No, está en Guadalajara. Guadalajara en los Panamericanos. Un abrazo, hermano. Te quiero mucho. A ver cuando nos vemos para irnos de rock and roll. Oye, pero yo también te quería mandar un saludo, Alan, ¿eh? De corazón. De aquí. Dice... No, un beso, Alan. Es bien lindo. Eh... Ulises Ruiz. Viejo eres un campeón. Lo sabes. Te queremos. Gracias, brother. Ya nos veremos allá en Jalapa para disfrutar. Bien. Ani Reinante. Amigo, te queremos y apoyamos siempre todos tus amigos de la secundaria. Y te esperamos para otro reencuentro. Ah, muchas gracias. Arme la fiesta y yo con gusto por allá. Por allá les caigo. Alondra dice... Lalo. ¿Verdad lo que dijo Ronald? Que tienes una... ¡Ay! Alondra. Que nos enseñe. ¿Qué es que dice? Déjelo, repito desde arriba que hasta el calor mío. Lalo. ¿Verdad lo que dijo Ronald? Que tienes una anaconda. No. Yo dije que iba a contestar todo, pero oigan, ¿qué va a decir mi suegra? Acuérdense que tengo... No, ¿qué va a decir mi suegra? No, no está viendo. Solo estoy en mi papá de Dariela, hombre. Pero dice... Dice Alondra, bueno, bueno. Bueno, cuando andabas en Boxer se veía... ¡Picarona! ¡Picarona! Tienes una anaconda. Pero me vas a chivear, eh. Anabel, ¿verdad? Alondra. Alondra, Alondra. Ahí Alondra hasta me pones rojo y nervioso, ¿no? No sé. Alondra, la que diste de la anaconda. Yo no presumo. Ay, Dios. ¡Oh, Dios mío! Oigan, esperen que esto sigue en lo que da, en lo que da, en lo que se refresca, en lo que salen sus preguntas. Allá voy. Dice... Dice Alondra. ¿Así se llama? O Aljet Con. Perdón, papá, pero tú sabes qué eres tú, dice. ¿Cuándo vas a dar alguna presentación en Jalapa? ¿Eh? ¿Eh? ¿De qué se trata? Una lástima que haya salido, pero dejaste muy en alto a este tu estado de Veracruz. Muchas gracias. Estoy bien orgulloso de pertenecer a ese estado de ser de Jalapa. Soy el segundo que está aquí en la Academia. La primera fue Ale Cappellini. Un abrazo y un saludo para Ale. Pero sí, aquí estoy, con todo el orgullo y espero haberlos complacido. Y si les fallé por no haber llegado a la final, les ofrezco una disculpa a toda mi gente que me apoyó. Pero, pues, vaya. A veces hay cosas que no están en manos de uno y de esto se trata eso. ¿Cuántas veces estuviste nominado? Tres nada más. ¡Guau! Muy poquitas, ¿eh? Sí. La verdad es que muy poquitas. Pero aparte, ¿por qué les vas a haber fallado por haber salido? ¿Tú te saliste? ¿Tú te saliste? No, ¿verdad? No. Bueno, entonces no puedes haber fallado tú. Es que hay cosas, y hay que tener también muy claro eso. Cuando no dependen de ti ciertas cosas, no fallaste. Tú hiciste todo muy bien hasta el final. Hay circunstancias que no dependen de ti. ¿De verdad no piensas que falló? ¿Les falló? No, ¿verdad? Ahí está. Dicen que no. Lo veo desde aquí al público veracruzano. No, no. Bueno, hay alguien que dice que sí, pero no, o sea, más que no. No, papá, no te sientas así. De verdad que no. Yo creo que hiciste un muy buen papel. Muchas gracias. Y que dejaste el nombre Veracruz muy en alto. ¿Por qué no hablas como veracruzano ahí? Fíjate que eso es bien chistoso. Muchas de las personas que son de otros estados creen que todos los veracruzanos hablamos ahí. Ajá, yo también. Pero no, eso se da nada más en la costa. De mi ciudad de Escalapa estoy muy cerquita de Veracruz-Puerto a una hora, hora y media, pero es completamente diferente la forma en la que se habla. ¿Qué tal? Acabo de ir a Veracruz, qué bonito lugar. Qué bonita ciudad tiene. No se pierdan un carnaval, todos los que se me están viendo, no se pierdan un carnaval en Veracruz, es lo mejor. Oye. Si te gusta la fiesta, uh. Den rienda suelta. Sí. Dice Gaby Navarro, Lalo, te mandamos un abrazote desde Nopal-Tepec, estamos orgullosos de ti, lo hiciste excelente y demostraste la gran persona que eres. Seguro Dios tiene grandes planes para ti, te mandamos un abrazo y siempre apoyando. Muchas gracias, primita, te quiero mucho. Ay, qué bonito, qué bonito que la familia esté tan presente, neta. Marta Ligia Mora, no rueguen al atarantado de Manuel, él y la Lisbeth no bailan nada. Bueno, la verdad, nada. Ay, tendrán que darle duro para poder bailar. Este, Beba de Otón dice, Milalo, te conocí en un concierto de la radio de amor de Jalapa. Y si algún día hablaste con el Defectos de ahí de la academia, él es mi novio y espero verte pronto en un concierto aquí en Veracruz. ¿Con el Defectos de la academia? ¿Cuál? Sí, buen punto. ¿Quién es el Defectos? No sé, pero algún día hablaste, pues no, no pude ni hablar, bueno, ni con los músicos. Bueno, ni con las bailarinas. Alguien que trabaja aquí. No, no nos daban permiso. Ni de darle un beso a una bailarina tenía permiso. No, era feo eso. Sí, porque todo el mundo tiene que ver con ellos y nadie les habla. ¿Qué hubo? Sí. Oye, dice Yuli Manrique, todos tienen tu camisa verde puesta. Qué sonrisa coqueto que tienes. Muchas gracias. Tú deberías de tener la sonrisa más sexy al lado de Javi. Besos y saludos. ¿Cómo que debería? Míralo, míralo. Si la tiene. Son los hoyitos, ¿verdad? Ah, su. Dice Karen. Los de acá, los de la cara. Ah, bueno. Es que me dice eso. Yo, oye, ya me estás albureando. ¿Ustedes pensaron que...? Los de la nariz, los de la sorpresa. Nunca. Oigan. Dice Karen Díaz. La sonrisa más linda y eso soy yo. Los guau. Dice Preciosa, mándame un beso, please. Saludos desde Guatemala. Para la más chula de Guatemala, Karencita. Un beso, hermosa. Oye, pero lo haces así y no vemos tu trompa. Sin trompa. Digo, sin mano. Gloria Delgado García, saludos desde Bogotá, Colombia. ¿Cuáles creen que son los finalistas? Saludos, Bogotá. ¿Cuáles pienso que son los finalistas? Bueno, yo creo que de mujeres, Carmen. Se les está haciendo de emoción. Carmen, Yanilén y Lisbeth. Ok. ¿Y de hombres? O tal vez Melisa en vez de Lisbeth, no sé. ¿Y de hombres? ¿Qué tienen con Lisbeth? De hombres, mis compas, los tres. Yo creo que ellos están en la final. Hanser. Posiblemente Eric. ¿Sí? ¿Te vas con ellos? Fíjate, ¿cómo fue lo que salió lo de los compas? Porque muchos luego ya no nos dimos cuenta. Fue algo bien chistoso. La mayoría de las personas que están ahorita en la academia, y bueno, desde que entramos, la mayoría son del norte. Ajá. Éramos muy pocos que éramos de la región centro del país o sur. Entonces, pues arriba todos están acostumbrados a decir, compadre, compadre, compadre. Entonces, nosotros para distinguirnos de nuestra abuelita, nos empezamos a decir compas, en vez de compadre. Compadre. Esa, por eso nos decimos compas. La verdad es que la amistad fue bien bonita. Sí, bien padre. Eso es algo bonito, algo que yo me llevo, porque sé que ellos van a ser mis amigos por muchos años, no nada más fue de aquí, del proyecto. Muy bien. Oye, dice Carlis Hernández, Lalo, tu humildad y carisma es lo que más me gusta de ti. Nunca cambies, eres una gran persona. Muchas gracias. Gracias, corazón. Martis de Tijuana, dice, te debo seguro que está encerrado en un hospital psiquiátrico. No se perdió nada bueno con ella. No asistir al chat es un desplante para sus seguidores. Qué tipa tan nefasta. Pero, Edu Hermoso, tú sí eras un finalista. Gracias, corazón. Ojalá, si se puede, que regresemos ahí, votan por mí, porque yo sí quiero estar ahí. A toda la gente que se conectó, nos tenemos que despedir. Este señor está muy ocupado también. Entonces, bueno, agradecemos que hayas venido. Gracias a ti. Una vez más tu Facebook, por favor. Sí, es Lalo Espacio de Cesarte. El apellido lo pueden buscar en cualquier página de la academia, ahí está mi apellido. O se los deletreo de nuevo, es D de dedo, apóstrofe, E, S, E, Z, A, R, T, E. Lalo Espacio de Cesarte. Perfecto. Y vas a abrir Twitter. Sí, claro. Próximamente. Próximamente, ahí estaré con la nueva noticia. Perfecto. ¿Y algo que le quieras decir a tus fans? Claro que sí, a toda la gente que siempre me apoyó, que siempre votó por mí, muchísimas, muchísimas gracias. Y si hay alguien que me está viendo que a lo mejor no votó por mí, pero que cuando me vio, dijo, ese chavo me gusta, me gusta lo que hace, eso para mí es lo más importante, lo que me llena, lo que me llevo. Y espero, y Dios mediante, pronto estaremos trabajando y yo no me voy a... Para mí esto apenas empieza. ¡Eso! Entonces, pronto me verán tal vez por ahí cantando en sus ciudades. No, no tal vez, seguramente lo veremos. Así es que, muchachos, estén pendientes. ¡Eso! 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 Gracias.